Te confieso hoy mi gran secreto. Te lo revelo solo a ti, lo que guardo en mi corazón. Te cuento lo que me da fuerzas para vivir y lo que embellece todos mis sueños. Te descubro una pasión enorme que tengo. Como existen pocas, te cuento que mi gran amor eres tú. Mi sueño prohibido eres tú. Mi gran secreto eres tú. Porque cuando en el amor llamas el color de la vida, alumbras mi despertar. Te quiero más cada día y no te pienso olvidar. Una cita con el amor. Te confieso hoy mi gran... ...